¿Todos los amores son iguales, señor Ponset? Antes bastaba con que uno se reprodujera en edad. El amor es distinto para cada individuo. ¿El amor homosexual es natural? Bueno, es natural. Es natural en el sentido de que el amor, como le decía, nace antes de la diferenciación del ser. Entonces, los japoneses viven con animalitos hasta que son robots. Pueden vivir personas del mismo sexo, personas de sexo distinto. Tiene que ver con el ánimo de supervivencia y de ayuda. Y eso lo puede dar hasta mi perrito. ¿Y el amor es mucho más amor en una edad madura? Yo creo que la necesidad de enamorarse es mayor, aunque parezca extraño, en la edad madura. Y como decía antes, el que deja de enamorarse, envejece. Se ama mejor con los años. Eso ya no lo sé. Pero ya no lo sé. Gracias.